no te puedes perder este postre sin azúcar de hierbabuena con chocolate un postre con textura a mousse por partida doble este postre está realmente delicioso y estoy convencida que querrás comerlo en muchas más ocasiones no olvides visitar la web oficial de little feedback maripak para consultar su valor nutricional sus ingredientes y sus productos no se hable más quédate hasta el final del vídeo y aprende a hacer esta fácil receta porque no tiene pérdida y se prepara en un momento así que comenzamos vamos con los ingredientes necesitaremos 220 gramos de nata montada con un 35% de materia grasa 360 gramos de queso crema light 50 mililitros de leche desnatada o bebida vegetal 175 gramos de eritritol 20 gramos de caca en polvo pasta o esencia de vainilla 50 gramos de leche en polvo desnatada y 10 gramos de hierbabuena empezaremos preparando la mousse de hierbabuena lavaremos la hierbabuena y la trituraremos con el queso crema hora de mezclar los ingredientes una vez mezclado es hora de añadir 50 mililitros de leche desnatada o bebida vegetal sirven de las dos maneras y ahora añadiremos 50 gramos de leche en polvo desnatada y volvemos a mezclar hasta integrar todos los ingredientes pues ya tenemos lista la mezcla de hierbabuena en un bol aparte montaremos la nata con un porcentaje de materia grasa del 35% queréis un consejo podéis congelar las varillas y el bol en la congelador unos minutos antes de usar ahora lo que vamos a hacer es añadir la mezcla de la hierbabuena poco a poco en la mezcla de la nata montada iremos mezclando poco a poco con movimientos envolventes con mucho mimo y paciencia así debe de quedar ya tenemos lista la mezcla integrada de hierbabuena y nata montada hora de preparar el mousse de chocolate añadiremos el queso crema o mascarpone si lo preferís a continuación le añadiré un poquito de pasta de vainilla si no tenéis pasta de vainilla podríais añadirle extracto de vainilla o esencia de vainilla y el eritritol por cierto muchos de vosotros me preguntáis que es el eritritol que lo utilizo en muchas recetas pues el eritritol que gasto es este de aquí que viene de maravilla es un edulcorante natural que se obtiene de una planta este edulcorante es saludable y no contiene azúcares es ideal como sustitutivo del azúcar tenéis que probarlo no vais a echar de menos el azúcar y va a quedar vuestras recetas dulces al igual que el azúcar tiene calorías el eritritol no tiene calorías o tiene casi nada si lo estáis buscando os lo dejo abajo en las descripciones también para que podáis conseguirlo sin ningún tipo de dificultad seguimos preparando la mousse y esta vez añadiremos el cacao puro sin azúcar tamizado para evitar los grumos mezclamos los ingredientes hasta integrar todo bien este truco no quedará ningún grumo ya tenemos listo el mousse de chocolate saludable ahora montaremos nuestros vasitos con la primera capa de chocolate negro a continuación le añadimos la segunda capa que será la protagonista el mousse de hierbabuena que contendrá más contenido que el de chocolate y por último decoraremos los vasitos con hierbabuena refrigeraremos 8 horas y voilà ya lo tenemos listo así de preciosos nos han quedado y están deliciosos si te ha gustado la receta no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal ¿a que sí? espero que os haya gustado la receta y disfrutéis como yo de todas las recetas saludables os mando un fuerte beso hasta el siguiente vídeo hasta luego